Bueno, bueno, bueno. Oye, me gusta muchísimo la música esta del inicio, eh. Me mola un montón la música del inicio. Continuar. ¿Dónde lo dejamos? Creo que lo último que pasó fue Warwick, ¿no? Ah, es verdad, lo del cultivario, que esto era rollo... Muy rollo... me recuerda mucho al... a... ¡Joder, no lo digo, tío! Eso es un normal. Bueno, ya se veía aquí, ¿no? A ese bicho blanco, tío, de X-Pac. Estás burlando, ¿eh? Ori. El cultivario Beraza para tomar aire fresco. Y vi a Zarkon intentando entrar, pero ella se lo impedía, así que... Me colé dentro y, ¿adivina qué? Está lleno de guardias de los ferros. Que Corina y Zarkon estén con pinchados me cuadra, pero... ¿Corina y el clan ferros? Huele raro. ¿Pero qué hace Red aquí? ¿Qué? Céntrate, Echo. Tienes que descubrir qué está pasando ahí. Tengo que asegurarme de que Red está bien. Este lugar no es seguro para ella, sobre todo con tanto pilti por aquí. Los piltis. Bueno, de acuerdo, pero date prisa, ¿vale? No puedo esperarte. ¿A mí...? ¿Me hacen viajar en el tiempo? Eh, chiste de tiempo. A mí que... Estando, eh... En una trama de... ¿Sabes? ¡Uah! ¿Me hago enshoteado? Me hago enshoteado, ¿no? ¡Ey! ¡Ah, me hago enshoteado! ¿Cómo? Pero... Pero otra vez me ha matado esto. Pero no se la había muerto. ¿Estando en un mundo donde la historia es tan rica, el lore es tan profundo y tal? ¡Joder! Me parece súper profundo que tengan motes. Eso le añade una profundidad que se te va a la olla, tío. Y me gusta, obviamente. No sé. ¡Ah! ¿Cómo? No la he visto, tío. No puedo... Tan, ¿no? Pero bueno. Es inmorible, ¿no? Tío, te prometo que no veo las plantas estas. Una piecita rara. A ver, me gustan las piezas. Sobre todo las raras. Tengo ningún problema si voy andando normal, ¿sabes? Pero no sé. ¿Hay algún momento en el que deciden... Que matarme es buena idea. Si me quedo ahí. Estos plotas son como los bichos esos, ¿no? ¿Y ese qué hace? ¿Ese explota también o qué? Pero bueno. Hay agua enshoteada. Me han pegado, ¿no? Vale, ahí tengo una vida. Si me lo monto bien, puedo matar a este tipo. Espero que me dispare. Esto es una tontería, pero es simplemente por hacer los saves, ¿sabes? Bueno. ¿Es explota o no? Los bichos de los piltis son diferentes, ¿eh? Vale, sin el supersalto, el doble salto o lo que sea. No puedo ir allí, así que... Bueno, Abraham. Queda demostrado. Queda demostradísimo, ¿queda? Me muero un montón, ¿eh? Me muero demasiado. Estos tengo que matarlos a distancia, ¿no? Me muero un montón, ¿no? Bastante bien, la verdad. Seguro que hay un interruptor por aquí. Sí, seguro. Seguro, esqui. Vale, desde aquí puedo subir ahí, tal cual. Desde aquí, carpa. Sin nada. Nada, venir aquí ya está, ¿eh? ¿Qué me está matando, chicos? ¿Están disparando sin que lo vea? ¿Hay alguna otra cosa más? Están disparándome sin que me dé la cuenta. ¿Por qué me va a ir para abajo y yo quiero ir para arriba? A ver, explíquenme. Pero como es un vergel, ¿no? ¿Eh? ¿Y eso? Vale, no puedo devolverlo. Simplemente esquivarlo, ¿no? Vale, no puedo devolverlo. No me acordaba que esos explotaban. Ostras, han añadido... O sea, han cambiado el juego totalmente, tío. O sea, me gusta. Pero es que es otro juego, tío. No puedo pillar a los dos, ¿no? Bueno, este se sale en nada, ¿no? Bueno, pillo el tiro aquí. Así que ni tan mal. Aquí está guay. Pero bueno. ¿Cómo mato a esos bichos, tío? Con la... Con el... No sé cómo matar a esos bichos. ¡Madre mía! ¿Me ha pillado el segundo? Sí, ahí está. Oye, he vuelto para atrás en el tiempo bastante, ¿eh? ¿Me puedo gastar uno aquí? Aquí debería de gastarlo aquí, yo creo. No. ¡Uf! ¿Por qué me ha dado ese? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo mato a esto yo? Ah, no puedo. Es que no puedo. También me da ahí. Bueno, me sirve. Menos mal, me dan vidita. ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! Oye, esos bichos son demasiado, ¿eh? Bastante mediocre este Mine Echo. Me gustaba más el menor que venía antes. Bueno, pero hay que cambiar un poquito, ¿no? No siempre tal, ¿no? Uy, que me quita vida esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No llego, ¿no? Si meto aquí y meto acá, después me engancho, hago hasta, subo para acá, pam, pam, activo. ¡Esquivo, esquivo! Leo, tu derecho. Ostras, escúchame, estos bichos me están costando... Bueno, ¿pero y eso? Estos bichos me están costando mucho, no sé qué son. Los piltis, no veas con los piltis, tú. No veas. No tenés. No veas con los piltis, ¿eh? Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? Porque aquí está... Lo voy a matar, ¿eh? ¡Guau! Sabía yo que tenía... ¡Eh! ¿Puedo pasar? Tío, soy demasiado inteligente. ¿Cómo soy de inteligente? ¡No! Sí, es una locura. Totalmente. Mira, ha pensado exactamente lo mismo que he pensado yo. Ha dicho exactamente lo mismo que dije yo. Que dije... Me parece increíble que cada vez que alguien tenga que ir a algún sitio, tenga que trepar, escalar, meterse por sitios angostos... O sea, no hay caminos normales, ¿sabes? Pues cada vez que... Le acaba de decir este tipo, tío. Me gusta. No puedo. ¿Podemos pasar? Casi me voy, ¿eh? Casi me voy de aquí. Me gusta. Me gusta la música de aquí, ¿eh? ¿Para aquí he venido? Efectivamente. Tengo que ir para acá. Todo esto para coger un cofre de estos... De cagada, ¿no? Hacia arriba, ¿verdad? De arriba, que es donde me gusta. Es donde está Españita. No puedo saltar de aquí y meterle, ¿no? ¡No! ¡Wow! ¡I like it! ¡Ok! ¡Ok! No me hubiera gustado cogerlo, es la verdad. Hacia adelante, ¿no? Hay un algo aquí arriba... ...al que debo llegar desde aquí. ¿Eso se muere o qué pasa? ¡Ah, eso! ¡Ah! ¡Eso es lo que lo saca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Salta, que vuelo al boomerón. Desde arriba. ¡Abran, eres un anormal, tío! Me enfado ya, ¿eh? Ya me enfado. O sea... Estoy... ...disparándole... Bueno, en fin. Me voy. ¿Por qué sale esto aquí? Se ha bogeado, ¿eh? Hay algo ahí que me deja... Pero no me da... No me permite saltar. Sienta bien estar rodeado de tantas plantas. Lo de los piltis... Ya no mola tanto. Hay algo aquí que me permite traspasar, pero no llego, no salto, ¿sabes? ¡Oh! Tendría que haberlos dejado vivos. Ya no puedo. ¡Oh! Tendría que habernos dejado. Tendría que habernos dejado... ¿Cuántas tenía? ¿Tenía dos? Sí No No sé No sé ¡No! He ido a cogerlo, tío He ido yo a cogerlo En plan, esto es algo para mí, ¿sabes? Soy malísimo Hay que ver la gente que te responde en Twitter Cuando se hace el skin Cállate, Fede Sí, tío, no sé O sea, bueno Supongo que es normal, ¿no? Cuando sorteas ¿Sabes? Supongo que todo el mundo quiere, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha explotado? Ah La bomba del tipo ese Supongo que cuando sorteas, pues, es normal, ¿sabes? Después dices Exclamación O sea, chicos Oye, bien ¿Cómo están? No sé qué No contesta nadie Chicos, exclamación, sorteo Todo el mundo sorteo, ¿sabes? En parte entiendo que es normal Pero también hay que entender que hay mucha gente Que, bueno, a lo mejor pone mi stream de segundo plano O lo que sea Y no le parece oportuno, por ejemplo Dejar de hacer lo que está haciendo Para parar y escribirme Sí, está bien, está perfecto Te la chupo Pero sí para poner sorteo Imagino Pueden ser tantas cosas Pero claro, chupo Te la tengo Hola, Selion Te sigo desde el principio ¿Cuántos hay? Hola, Selion Te sigo desde el principio Y yo Ah, guay, tío ¿Los sorteos son para todo? Eh, no Son solo para suscriptores Ah, vale Venga, adiós Es totalmente comprensible Y es normal, ¿sabes? No puedo contratar a todo el mundo Ojalá me dieran 54 skins ¿Sabes? Para sortear a todo el mundo No puedo Estoy hablando mientras está esto Es muy desgraciado Son Drake y Bale Poindestre Parece que Drake y Bale Tienen un gran elijo De cristales sin Tixi Es bueno saberlo Oye Acabo de enterarme De algo interesante Muy sincero como yo Que estoy aquí So por la esquina Tú ni estás suscrito, perro Todo cuadra Los varones químicos Se unen en los tiempos difíciles Pero le devolvió sus cristales Sin Tixi a Drake y Bale Vi una caja vacía Con sus nombres Si está contando sus secretos Debe de estar asustada Ha dicho algo De que una jefa de espías Está de camino Pero, no sé Voy a ver si encuentro a Red Y después nos vemos En lo alto del cultivario ¿Vale? Bueno Quizá Deberías dejarla A su suerte Con todos esos guardias por ahí Me daré prisa Lo prometo Ah, pensaba que eso Estoy más pelado que una rata Si yo no te me come pan con agua Que bueno Pues el pan es duro Porque ya estaba así Me he pasado Vale Me da tiempo Me da de esto para una, ¿no? A ver Pero es que me falta Uy, we Quisiera perder menos eco Durante un breve tiempo Además El medidor de fusión Se irá llenando lentamente Me voy a hacer uno de estos Pero después Para tenerlo hecho Y cambiarlo Según lo que necesite ¿Sabes? Este está guay Pero ocupa dos Aumenta la velocidad de movimiento Y de ataque Durante un breve periodo Después de rebobinar Este está guay, ¿eh? Este puede estar guapo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, mami No te vas a mentir, mami Estamos pretty Y si... Como no lo voy a cambiar No puedo soltar ahí arriba, ¿no? No me había dado cuenta De que tenía Cero Literalmente cero De mierda No sé Menos mal que no me ha soltado Una mierda de esas del tiempo Porque no la podía coger Esta mecánica me gusta, ¿eh? Es insufrible Pero me gusta Vale Tarda mucho en cerrarse Entonces ¿Hacia dónde voy? Ah, vale Tengo que dejarlos vivos Tengo que dejarlos vivos, chicos Ahí va La única que tenía No me hemos gastado Tengo que dejarlos vivos Para volver Quizás este sí que lo puedo matar Bueno, van Eh... Lumbleras Es lumbleritas Bueno, no pasa nada, chicos Soy eco Tengo Incesantes Intentos Soy el prota del juego No me pueden jugar Este sí que lo tengo que matar Vale Vale Voy a intentar Ralentizándolo A ver Ese va a ser el que me dé Lo de rebobinar ¿No? Ah, no Ha llegado arriba, tío Voy a hacer una cosa En vez de ir hacia allí Voy a venir aquí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale ¿No llega? Sí ¡Oh! Una cacharra de esas del tiempo Malgas Vaya Qué unlucky Tírame cosita No me tire engranaje Hombre Vale Esto me gusta ¡Oh! Esto es vos, chicos This is bad Este es el primo Zumosol De Camino Para nada Me lo estoy viendo Capitando los ferros Esto no vale para él, ¿no? En efecto ¿Y this boss? Tiene látigos Como el de Iron Man Hostia, qué guantazo, tío Va a cargar, ¿no? Puedo hacerle parry, ¿verdad? Este no Este timing Ostras, esto matas En toda la cara No, me ha pegado No, me ha pegado, ¿eh? Pero otra vez, Abraham Que eres especial ¿Eh? ¿Pero qué me está dando? ¿Eso ha sido el fuego? A ver si le puede volver Ahí está Toma esa pilty ¿Qué salto doble? Echo altera el espacio-tiempo Para poder hacer salto en el aire Pulsada mientras esté en el aire Por fin Bien Primero toca encontrar a Ray ¿Puedo hacer saltos dobles? Con mis enganajes Quiero ir para atrás A ver A ver, nada Me voy ¡Adiós! Vale Vale, nada bueno ¿Qué me ha quitado? Me ha disparado, ¿no? Si lo pongo aquí Pilla al otro Y las bolas Así que Es lo mejor ¿Por qué no llego ahí arriba, tío? Vale ¿No? Ah, vale, coño Es verdad Al tener el doble salto Vale Dejarme caer Y saltar ahí abajo, ¿no? No Al volver Mata una Izquierda Derecha Babababam ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacia arriba Ergo tengo que ir Hacia la izquierda, ¿no? No Haciendo hasta la cima Del cultivario Para encontrar a red Y estoy yendo Hacia donde me sale De la punta del nabo, ¿verdad? De hecho, estoy yendo hacia atrás Tengo que ir hacia arriba Bueno, es que ahora Tengo el doble salto Entonces, con el doble salto Podré ir a algún sitio Donde no podría haber llegado antes, ¿no? Porque Si voy hacia aquí Solo puedo entrar Por aquí abajo Así que estoy yendo bien, ¿no? Bueno, creo que puedo entrar ¿Se puede hacer zoom? Creo que puedo entrar por aquí, ¿no? Justo por delante Donde lo tapa La leyenda del minimapa ¿Sí? Y subo Vengo para acá Pam 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 Y ahí estamos, ¿no? Pisi pisi Sí, tengo que ir por ahí Pero bueno, vamos Esto era para craftear, ¿no? Y tengo Absolutamente Nada Para craftear Ok Ah, no Era aquí Era aquí La que De esto No 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 Como he llegado allá arriba Ah no tengo Me la quedo Acepto esto como mío Y bien vamos bien Voy a ir hacia la parte derecha a ver que hay ahí En un pliqui Pam pam Todo esto va a ser para llevarme ese cofrecillo Pero bueno Son mejoras ¿no? No ¿Puedo llegar? Vale Me gusta, me agrada Me gusta lo que me encanta la verdad Venimos por aquí Pero esto se cae Pero este no Me pregunto quién será esa espía A ver Me suelta Pero que silla es de esta ¿no? No ¡Como se ha hecho! ¡Joder! 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 Me comió una explosión Vale, una bomba Yo pensando, bueno, se muere fácil, ¿sabes? No ¡Oh! ¿Ahora por qué hay gente con sable láser aquí? Pero bueno ¿Qué pasa, Pesma? ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo está, buen señor? Buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué ahora tienen esta gente con espadas láser? ¿Qué guanchot? No 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 Ah, no puedo saltar Madre mía Uff, como pegan esta gente, ¿no? Con esta gente voy a tener que usar el dodge, ¿eh? Me lo quedo Ha salido como quería, pero no lo he hecho como esperaba Me lo quedo ¿Creéis que llego ahí de un doble salto? Sí Oye, me está gustando mucho esta zona, tío, ¿eh? Está muy guapa, ¿eh? Me está gustando mucho esta cave zona Oye Cuéntame más cosas sobre el futuro ¿Qué consigo inventar? ¿Qué llegan a hacer todos mis amigos? Ya sabes que no puedo entrar en detalles, Eko Necesito tener cuidado para no liarla contándote demasiado Venga Solo un poquito ¿Lem consigue ayudar a más animales? ¿Seguiré teniendo ese jersey feo que me hizo Red? Mueren todos, ¿no? Mueren todos Por eso Yo soy tu pedetrángico ahora mismo Es mentira Se lo está diciendo, ¿sabes? Dame pan y dime tonto Es mentira No confiéis en Eko del futuro, chicos Al que confíe en Eko del futuro Uh A ver si no llego, ¿eh? ¿Hacia dónde? No No he visto a la planta, tío Yo, a mí No llego No, no hay problema, ¿no? En verdad Bueno, no pasa nada Relentizamos aquí para movernos un poquito y ya está Mejor estar atento ¿Puedo...? Había algo guay ahí, ¿verdad? Atrás Voy a volver, pero sé que me voy a morir Mejor no vuelvo, ¿no? Es que me voy a morir Voy a volver Buenos días, chicos ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien Muy contento de poder estar aquí ¿Cómo estás tú? ¿Qué pasa? Buenas tardes Buenas tardes Buenas ceras Eh... Tengo que volver ¿Por dónde venía? ¿Me puedo morir? Casi me muero Vale Era por arriba Ya está Claro, desde abajo salto menos ¿Qué pasa? El salto era difícil, ¿eh? O sea, no me desprecie en mi habilidad Vale Porque yo lo hago parecer fácil, pero Menos mal que vienen por aquí Estaban todos tralentizados Voy a matar a este primero Que está el más cerca, ¿no? One shot Crash Algo explotado Oh, ¿son de proximidad? Madre mía, no me estoy enterando, tío Mal Oye, qué vergel de vida, ¿eh? Comparando con la escena del futuro, tío Parece esto La realidad Ese no te menospreciamos Tranquilo, muchas gracias Me quedo más tranquilo, la verdad Ah, vale Que es que había una pared ahí y no la he visto ¿Estáis seguros que no me menosprecio? Más uno si no me menosprecio Imagina Más uno si es verdad que no me menosprecio ¿Qué haces? Lo han diseñado como un parque infantil, Adrede ¿Por qué no puedo saltar donde el tipo S? ¿Por qué no llego? No da igual Me lo quedo No Ese ya no Ya no me lo quedo Ah, es que no tengo de eso, ¿no? ¿Para el tiempo? No tengo de eso para el tiempo Todo claro Ahora se ha enseñado A veces se me olvida que tengo doble salto, tío Bueno, no hemos salido tan mal parados, ¿no? Tened en cuenta que me quedan dos vidas Si tengo este pedazo de vergo Pues... Estaría mal Bien, 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 bien Ya llegamos Acá estoy, acá Bien, 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 bien Uh, un montón de vidas So, this is a boss, ¿eh? Is that it? Boom Tremendazo ascensorazo Sabía yo He visto este palo tan largo Y he dicho, esto es un ascensor Escúchame, ¿eso es... ¿Eso es quien creo que puede ser? Ahí está Red no estará metida también en todo esto del Sintixi, ¿no? ¿Eso será quien creo que puede ser? Voy a ver qué trama, Red Buenas tardes, Red Me están andando muchas cosas Y voy full ya Toma Toma, no, no Buah Esto es... Red ¿Qué estás haciendo aquí? Venga, el mono Hola, Echo Estoy con algunos de los Sintixi De los que te he hablado Ven con nosotros Así te presento a Chad Es mi nuevo novio O algo así Ah, que es una boba, ¿no? No te preocupes Los guardias no nos molestarán Escúchame Aquí pasan cosas Bueno ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo que ir aquí yo si me están esperando? ¿Por qué tengo esta necesidad imperiosa de hacer esto? ¿Por qué soy así? Me queda ese cuadro muy grande, ¿no? Nada No voy para allí, chicos Queda con Red Me van a ver a mí Que soy Eko Me van a pegar Y creo que aquí Este es Chad Ostras Ese es como un abrigo de sed, ¿no? ¿Quién es este? Es mi... Es mi amigo Eko Hola Hola ¿No tenías un espejo? ¿No te gusta que sea una guardiana de las estrellas o qué? Es mi polla el chat ese, ¿no? Que te haya visto antes, Eko Oh Puede O puede que no Menudo chaval más misterioso me has traído, Red Ah, Eko es inventor Fabrica todo tipo de cosas chulas ¿Ah, sí? ¿Cosas que podrían interesarnos a mí y a los Inks? No creo Solo pequeños artilugios y juguetes hechos con chatarra Una vez ayudamos a crear unas alas nuevas para un pájaro Ya Nunca ha sido lista ahí, ¿eh? Guay Bueno Nosotros no nos dedicamos a esto Esas cosas Nosotros preferimos otras declaraciones de intenciones Tenemos una misión Genial Bueno La verdad es que tengo que irme Me alegro de verte, Red Nos vemos luego De hecho Red se va a quedar con nosotros luego Vale Adiós Adiós, Eko Nos vemos En otro momento Vaya idiota Adiós Adiós Ascensor, ¿no? Bueno Bueno, la única salida es hacia arriba Para pirarme de aquí Ah, más aire de la ciudad ¿Pero qué? A juzgar por tu reacción No parece que sepas quién soy No Se reconocerá una Pilti cuando la veo Ah, excelente capacidad de deducción Jefa de espías Soy la jefa de espías Del clan Ferros De Piltover ¿Podemos saltarnos todo eso? ¿Qué quieres de mí? Como quieras No podemos perder el tiempo Menos tú, Eko Un chico listo Con un dispositivo de manipulación temporal ¿Se me considera una persona misteriosa en Piltover? Al contrario Eres un chico muy escandaloso El clan Ferros es el mayor productor de cristales, hashtag y tecnología de toda Runaterra Tenemos registros de todo lo que entra y sale de nuestros laboratorios Como la desaparición de esa esquirla de cristal de tu... ¿Cómo dices que se llama? Dispositivo Z ¿Y por qué no has venido antes a por mí? Hasta ahora no ha sido más que una simple molestia Sin embargo, estás interfiriendo en la investigación sobre la familia poindestre de mis agentes Para resolver este desafortunado embrollo no me queda más remedio que... ¿Irte a casa? Acabar con tu línea temporal Ya veo Bueno, siento desilusionarte, pero eso no va a ocurrir Tal vez no te convenga convertir en tu enemigo a un chico listo con un dispositivo de manipulación temporal No creo que tú quieras, como enemigas, a mis hojas mejoradas con Hextech Ahí va Está aguanta... está aguanta duro, eh Pero bueno Me he comido cuatro veces seguidas el mismo de esos Va a venir aquí en camino y se va a comer toda la bomba O no Papísimo, eh, el ataque de Camille ¡No! ¡Ostras! He ido justo a saltar en el... Ven aquí, pequeños Estás alargando esto Oh Y esto es imparable Ah, el doble salto Menos mal que lo he aprendido hoy Casualmente Joder, ¿en serio? ¿En serio? No puedes huir de ti Estás alargando esto Bueno Oh, qué putada Justo ha caído donde yo iba a caer No Tío, la tenía, loco La tenía, tío La tenía ahí Pero claro No he visto No me he fijado Que estaban las dos paredes esas Y no podía salir, tío Casi me la hago, eh A la primera Es sencilla, eh O sea, es fácil Que están las obras deuda Y no lo que nos mató Há 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 ¡Suscríbete al canal! Me he dado cuenta que sí, sí lo puedo bloquear ¿Por qué me ha dado eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Nice! La mecánica del doble salto está rota ¡Vamos a ganar a Camille, chicos! ¡Toma! Un huequito más Mira, para eso que hemos destruido Que hemos construido, que diga He hecho el puto antónimo Eso es un nivel siguiente de desglésia, ¿verdad? Que has conocido a Camille ¡Camille! ¡Sí, he conocido a Camille! Dos ecos ¿Qué? No, no es... Es evidente que has logrado idear una manera de retroceder aún más en el tiempo Y te has encontrado con tu yo joven Es buena ¿Qué andas buscando en tu pasado? Investigo los cristales Sintixi ¿Por qué le cuentas nuestro plan? Los Poindestre han criado Sintixi Mediante la sobrecarga de cristales Hextech El clan Ferros no apoya este tipo de experimentos peligrosos Por lo que pretendo ponerle fin El derrumbamiento del Chapitel No es más que uno de los ejemplos de lo peligroso que puede ser el Sintixi Y me temo que los Poindestre tienen más ejemplos guardados en la manga Llevan recopilando Sintixi por toda la ciudad desde la caída del Chapitel Corina Beraza le entregó el alijo que escondía aquí a Drake y Bale Tal vez deberíamos... Vamos a notar que han hecho el doblaje sin ver el juego ¿Qué? Todos queremos lo mismo ¿No es así? Los Poindestre enviarán un alijo de Sintixi Si conseguís evitar que ese cargamento llegue a su destino Yo buscaré al resto de los hermanos Eso está hecho El Sintixi se está cargando en el tractoruga secreto de los Poindestre Detenedlo antes de que llegue Buena suerte a ambos, Ecos Y se va como una maga Es una Pilti Sí, una Pilti que nos acaba de dar una pista sobre los cristales Las alianzas no son malas, Eko Y tampoco permanentes Ahora mismo tenemos una misión Te llamaré cuando haya localizado el tractoruga Zarkon me preguntó si estaba trabajando con el Clan Ferros Supongo que ahora sí No me gusta el camino que está tomando esto Me mola que ven saliendo campeones La historia no... Tractoruga Igual mis amigos también pueden darme más detalles sobre Camille La historia de momento no es muy allá Pero bueno Que salgan campeones del LoL Es como, hostia, mira, campeones del LoL Buenas tardes Adiós Puedo bajar, ¿no? Estoy en la base O sea, he salido de allí literal Pensaba que estaba todavía allí Un musicote aquí, ¿no? Tan de rabia esta gente Y... Tengo que ir por aquí abajo Supongo que esta Esta parte ahora puedo abrirla Pero ahora tengo que ir hacia aquí abajo Ahora tengo que pillar Tenía que bajar Porrasito Creo que he pillado uno de este tipo Creo que pillé Zack Si no me equivoco, ¿no? La parte Le acaba de partir la cara Exactamente Recopilar información sobre actividades Que pueden interferir con el Clan Ferros Y se le da de maravilla Ya es más una máquina que una persona En Zaun es más Como un monstruo Tiene hasta una rima Oh, anda O lo sabía Aléjate de los bolsillos Evita los verdes billetitos O la dama de las cuchillas Te cortará los deditos En plan No seas carterista O Camil Va a venir a ponerte la cara Como un tomate, ¿no? Debo reconocer que me impresionas Era Zack Sí Es Zack Ok Vale, vamos a hablar Con la tipa esta Bueno 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 Vale Avísame si ves algún look así guay por ahí ¿Te parece? Tengo que estar enterada de las últimas tendencias ¿Te parecen? Las medias con cuchillas en el extremo Son un puntazo No está mal No me importaría confeccionar algo con metal Por lo visto Arrasa en Piltover Bueno Ya nos vemos Hasta luego Un poco más de textura No hace daño Un poco más de textura No hace daño Ya está No tenemos ninguno más, ¿no? Pues creo que esa tipa Enseñándonos con lo del tipo ese Inks Los Inks Que son como Jinx Que querían ver las cositas Odificios distribuidos y tal Creo que esa gente nos va a ayudar al final Porque Ha sido como muy Bueno, estamos subiendo al jardín y tal De repente esta gente ¿Sabes? Ha sido como un Un paluego ¿Sabes? No sé cómo se llama eso Narrativamente hablando Pero ha sido un paluego 100% Puedo llegar aquí Ha sido que para que cuando lo necesitemos al final del juego Imagino, ¿eh? No sea tan de golpe Sino que ya los conozcamos Y sepamos que tienen otras actividades Y tal Yo creo A lo mejor me equivoco, ¿eh? Espero equivocarme Porque como sea un recurso narrativo Me he enfadado Hay largabot dorado por toda la ciudad Ok Hola, Runx ¿Alguna vez te has enfrentado A alguien que luchaba Como a tope con las piernas? Claro Es una buena estrategia Es más difícil golpear a alguien que sabe dar patadas Por eso usas tus juguetes y cachivaches, ¿no? Para tener una ventaja Mis inventos no son juguetes Nos pondremos con ello, Echo Cuando acabe de entrenarte No tendrás que volver a preocuparte por las piernas de nadie Gracias, Runx Muy bien ¿Qué pasa? No llego No tengo, tío ¡Ostras! ¡Qué putada! Eso quiere decir que no he cogido suficientes, ¿eh? Vaya Eso quiere decir que no he cogido suficientes Inpliación de vale, tal Esto no, no Mira, este puedo, ¿no? Vale, este no lo quiero Puedo construir este también Pero me ocupa dos De hecho Voy a equiparme ¿Por qué no va? Yo tampoco, la verdad No está mal de todo Vale, aquí tenemos un huequito Que puede ser Esto no me mola ¿Me mola esto? Sí me mola, ¿verdad? Sobre todo para los... Sí me mola, sí Sí me mola Para los... Esos que vuelan, tío He hecho una mierda esta ¿Sabes? Y que vuelvan Voy a hablar con tu banda ¿Se han de que ir? ¿Se han de que ir? ¿Se han de que ir? Allá abajo no hay un agujero Creo que eso no lo pillaba antes Uy, qué raro eso, ¿eh? Eso de ahí arriba Tercer salto Al oeste Acá, ¿no? Uy, qué pateo Bueno, tampoco es mucho, ¿no? No es mucho, ¿no? No es mucho